¿Qué significa ser Mapuche? Ser Mapuche para mí significa estar parado aquí y estar contemplando el universo, porque ser Mapuche es ser parte de todo el cosmos, de todo el universo, de todas las energías que existen en el cosmos, en el universo, aquí en la tierra y hacia allá. Le piden su venia al árbol sagrado, anhelan su merced, se bendicen con él para recibir su savia y su sabiduría, para beber de sus sueños la memoria de los días, de los meses y de los años. Le ofrendan el néctar del muday, le ofrecen sus viandas, le consagran su amor y su palabra. El unido de los ejércitos ricos pertenecer, es un poco de vida en el mundo. El abogado y su vida se suerte. Es un poco de vida. O sea, nos está bien en el mundo. de dar la pelea y resistir, pero va a venir la naturaleza y nos va a dar una mano. Así nos dice nuestra conciencia y así nos dicen los seres divinos que dominan el universo, que dominan la naturaleza y eso nos dice. Nosotros somos consecuentes y somos respetuosos de la naturaleza y somos los que hemos mantenido de alguna manera este equilibrio. Y hemos luchado y hemos sido consecuentes en nuestras luchas de acuerdo a ese mandato que la naturaleza nos tiene. Gracias. 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 Gracias.